La presidenta del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana en Guerrero, Luz Fabiola Matildes Gama, confirmó que 79 candidatos a cargos de elección de este próximo 2 de junio han recibido seguridad por parte del Gobierno del Estado y de la Federación, quienes les han acompañado en sus distintos recorridos proselitistas. Están escondradas por Guardia Nacional. Cada candidato o candidata tiene 7 elementos de Guardia Nacional que están al resguardo de los porciertos requisitos, como darles un lugar donde puedan encontrar, donde maquearse, no pueden salir del Estado, de Guerrero y bueno otros requisitos. Estas son las personas de las diferentes regiones que han perdido seguridad y destaca por ejemplo el caso de Costa Chica, que se han solicitado tan solo ayer, desde ayer. Entonces, 27 candidatos y candidatos de la Costa Chica han solicitado seguridad, luego la región de la Puntaña con 14, después región norte de Acapulco 10, 10 y 10, luego Costa Grande, región centro y al final Tierra Caliente, solamente una persona ha tenido seguridad. Esta seguridad se ciña a los recorridos de campaña que se hagan al interior del Estado, ya que los elementos no están facultados para operar fuera de la entidad guerrerense. RTG Noticias, Felipe Zurita.